Y esto, bueno, ha hecho una comitiva de medios, no tienen idea, ahora sí que toda Latinoamérica están aquí en Mazatlán arribando, porque esta noche se va a llevar a cabo lo que es la bienvenida a todos sus compañeros, sus amigos, los medios de comunicación, y la presentación oficial de lo que es su nuevo material discográfico. Pero, bueno, también además el día de mañana este evento masivo, gratuito, que Julián Álvarez le ofrece a todos los mazatlecos, y por supuesto el festejo de su cumpleaños. ¿Qué les parece Julián Álvarez? Ya anda por aquí, si les presentamos los pormenores y lo que nos cuenta, el clima está rico, pega la resolana, está el aire, si me quito los dentes así van a ser las patas de gallo todo lo que da, pero aquí estamos contentos y veamos lo que nos dice Julián Álvarez al respecto de este evento el día de mañana, sábado, y por ahí ya viene llegando Charbel Curi corriendo y mi ángel, vea esto. Está cuidando todos los detalles, son imágenes exclusivas de Julián Álvarez, mientras recorre el lugar donde será montado el escenario en el que mañana ofrecerá un concierto gratuito que tiene dos objetivos, el primero, agradecer y retribuir el cariño que el público le ha brindado a lo largo de su carrera, y el segundo, presentar de manera formal y ante medios de comunicación nacionales e internacionales, su nuevo disco que lleva por título Mis Ídolos, Ahora Mis Amigos. Esperamos que el público disfrute aquí en Mazlá, les informamos que va a ser una presentación totalmente completita, dos, tres horas, cuatro, las que nos des chanza aquí en el municipio de poder trabajar, que también recibimos el apoyo, y es totalmente gratis, totalmente gratis, no hay pulseras, no hay boletos, no hay nada desde aquí para adelante. Sobre la avenida Rafael Buelna y a solo unos pasos del malecón en Mazatlán, Sinaloa, el rey de la taquilla lanzará este nuevo disco que incluye 20 canciones, en el que fiel a su estilo le canta el amor, a la fiesta, a la diversión, y en el que realiza un pequeño tributo al Coyote y a Pancho Barraza, entre otros artistas, a quien Julián ha admirado desde siempre. Julián Álvarez y su norteño banda planean dejar una huella en esta tierra que es parte fundamental en su trayectoria. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez. Increíble lo que está pasando con Julián Álvarez, Charo El Curi, bienvenido, llegaste rayando. Estamos volando, Paola, hay mucho tráfico, pero hay una nueva autopista que pueden venir a visitar Mazatlán, que está increíble. Pero les quiero platicar algo muy importante, es el fin de semana de Julián Álvarez, quien ya ha dado revelaciones acerca de lo que hizo Gerardo Ortiz en Zapopan, en nuestra tierra. Acerca de su video, fuiste mía, pero lo más importante es que ya han sido citados a declarar tanto la modelo como el cantante. A mí se me hace que también hubieran sido los policías, el dueño de la casa y un sinfín de personas más que estuvieron involucradas en este punto. Mientras tanto ellos dos, ellos dos son los citados, la modelo, esta pues famosa, ahora ya actriz, ¿verdad? Que bueno, pues es muy polémico este video, no nos gusta nada la historia. Y Gerardo Ortiz, obviamente, pues tiene que interrumpir, me imagino, varias presentaciones. Porque bueno, tiene que dar ahora sí que he hecho las autoridades y estar presente en el momento que sea llamado y citado. Zapopan le pide que se una a una campaña a favor de las mujeres. Y que todo lo que vamos a hacer en el video, igual casi casi que lo elimine de YouTube y que rehaga uno nuevo. Exactamente, creo que sería lo mejor. Pobre, él no sabía lo que se le venía encima tras esta historia, pero era yo creo que más que obvio. No es posible que estamos en un país lleno de violencia y que un fenómeno musical como lo es Gerardo Ortiz haga este tipo de incitaciones para todo su público a través de un video. Ahí está ya, el caso es que están citados tanto Gerardo Ortiz como la modelo y estaremos pendientes de lo que digan las autoridades en el estado de Jalisco. Veamos los detalles. Bueno, y ahora qué les parece si vemos imágenes del Chapo de Sinaloa, información de alguien que es oriundo, verdad, de este hermosísimo estado en el que estamos ahorita.